Durante el día domingo se registró una fuerte carga vehicular en la cabecera departamental de Totonicapán, derivado al bloqueo en la carretera interamericana. Debido al bloqueo que realizó la Policía Nacional Civil en el kilómetro 160 de la carretera interamericana occidente, Nahualá-Zololá, todo el tránsito vehicular tomó como vía alterna el municipio de Totonicapán, por lo que las calles y avenidas se encontraban saturadas del tránsito vehicular. Es el subdirector de la Policía Municipal de Tránsito quien nos amplía la información. Luego de que se registrara un bloqueo a la altura del kilómetro 160 de la ruta interamericana jurisdicción del municipio de Nahualá, el tránsito vehicular que buscaba dirigirse a la ciudad capital o hacia el occidente del país, buscó como ruta alterna el municipio de Totonicapán, ya que era la vía más práctica para poder continuar la marcha de los distintos automovilistas. A razón por la cual, durante varias horas, la cabecera departamental de Totonicapán se vio afectada con una fuerte carga vehicular. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito se dieron a la tarea de brindar regulación del tránsito para que fluyera sin novedad. Siendo aproximadamente las 17 horas, el tránsito vehicular regresó a su normalidad.